A influir en sus técnicas, respirar, controlar y mantener ese ritmo 30 segundos para entrar a la última, a la última colina, a la última montaña Eso es 4, 3, 2, resistencia alta Encuentra de nuevo el ritmo 4, 3, 2, posición 3 Quiero que proyectes toda esa energía a tus piernas Y el reflejo de toda esa energía es cada pedalada que das Va, dame lo mejor de tu técnica Ya, las montañas fáciles pasaron Nos enfrentamos al esfuerzo Vas, igual No pierdas 5, 4, 3, 2, salta conmigo, va 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2